Dale, continuamos con su programa Visión RDN, recuerden suscribirse a nuestro canal señores, ya gracias a Dios y ustedes tenemos más de 100 mil suscriptores, llegó la placa de YouTube, más de 20 millones de visitas. Hoy nos visita un amigo el cual nosotros le tenemos un gran respeto porque él tiene algo que poco lo tienen en el país y es criterio de independencia y es el amigo, el doctor Guido Gómez Mazara. ¿Cómo está Guido? Ariel, pero vamos a saludar. No, pero venga acá, claro que sí. Mi respeto Guido. Afecto y cariño como siempre. Sí. Si yo tuviese una corbata como la que tú tienes, no le hablo a mucha gente. De verdad Guido. Está muy bonito. No, muchas gracias y si viene de usted, eso es así. Guido, entrando en conversación contigo, que eres una gente que está muy actualizada, se ha rumorado sobre el voto en el exterior de excluirlo. Yo no te puedo confirmar eso, pero no lo puedo desmentir porque el rumor es muy fuerte, pero ¿qué tú sabes de eso y qué tú opinarías de eso? Porque eso es muy vital. Yo te agradezco la pregunta. Mira lo que ha pasado. Objetivamente, la pasada gestión de la Junta Central Electoral adujo el componente financiero. Sí. Recuerda que el pasado proceso no se distribuyó los recursos correctamente a la Junta, vino la pandemia y eso imposibilitó que los dominicanos de la diáspora en las primarias se ejercieran su derecho al voto. Han recorrido cuatro años y medio, ya la Junta no puede alegar aspectos financieros. Sí. Y en la actual coyuntura hay un silencio cómplice de no definir para que al final de la jornada se diga que no hay tiempo, que el costo es muy alto y por vía de consecuencia se excluye a la posibilidad y te lo explico materialmente. Sí. La Junta proyecta que para las elecciones del 24 habrán de votar un millón doscientas mil personas, pero que el padrón del PRM tiene 350 mil personas en el exterior. En la diáspora. ¿Cuál es el inconveniente de orden práctico? La característica clientelares del voto produce lo siguiente. Aquí tú lo puedes manipular. Claro. Las prácticas clientelares, el dinero, la promesa de nombrarte si está nombrado. Eso no pasa en el exterior. El voto de la diáspora no es un voto manipulable. Y ponte a pensar que de esas 350 mil personas en capacidad de votar en el padrón del PRM voten 200. Eso cambia la suerte del proceso interno. Sí. Pero adiciona. El millón doscientos mil votos del exterior pueden cambiar la suerte de las elecciones en el país. ¿Cuál es lo irónico? Ah, los dominicanos en el exterior. 10 mil millones de dólares de la economía dominicana. La economía dominicana sobrevivió el año pasado por remesas, zonas francas y turismo. O sea, los dominicanos en el exterior son buenos para las remesas, pero son ciudadanos de segunda categoría para algunos porque no les permite votar. Ah, no quiere que voten en la convención, pero sí en las elecciones. Sí. Entonces vamos a circunscribirnos al partido. Mira, en el partido. Para elegir la dirección del partido no fue democrático ni se votó. Para elegir la dirección ejecutiva no fue democrática y no se votó. Para elegir muchos diputados senadores no se votó aquí. Pero en el exterior, oye lo que quieren. Convención para los diputados de Ultramar. Sí, para los diputados de Ultramar. No para la candidatura presidencial. Ah. Entonces es un juego tendente a burlar a los ciudadanos dominicanos que viven en el exterior. Yo quiero aprovechar tu programa, Ariel. Sí, claro. Para decirles que yo voy a estar en la primera línea de defensa de eso. Por Peña Gómez, que fue de los primeros políticos que habló de eso. Y cuenta con este programa para emitir tus ideas sin coartar tu libre presión. Ok. En segundo lugar, si en un plazo de una semana la Junta no responde. Porque los procesos internos de los partidos en esta coyuntura es la Junta que los supervisa. Sí. Y si el partido mantiene un silencio porque nosotros vamos a intimar al partido. Yo voy a ir al Tribunal Superior Electoral y voy a solicitar un amparo. Para que sea el Tribunal Superior Electoral que le diga al país que ellos no quieren que los compañeros del exterior voten. Es una conculcación de un derecho universal. Repito, los políticos dominicanos están muy acostumbrados a construir reglas democráticas que les favorezcan. Sí. Pero cuando no les favorece, el incidente. Y por eso yo voy a dedicar parte de mi tiempo a que los dominicanos del exterior voten. Sí. Guido, la última vez que yo te invité aquí, yo te había preguntado del tema de Donald. Y tú aquí diste en primicia lo que iba a pasar y pasó al otro día. Pasó. ¿Cómo tú ves la justicia en estos momentos? Mira, el principal problema de la justicia dominicana tiene que ver con la interpretación del concepto de independencia. Sí. Los últimos 30 años. La crisis del 94 y la actitud de Peña Gómez provocó que el mecanismo de selección de la justicia junto a las altas cortes se transformaran sobre la base de que antes era el Senado. Ahora hay un mecanismo combinado de elección menos contaminado de la política. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que es innegable que cuando tú evalúas la cabeza del Ministerio Público, tú dices, bueno, Doña Miriam, Doña Jenny y Camacho son personas que tienen una independencia reconocida. Ahora, el sector justicia no es solo el Ministerio Público, son los jueces. Tú y yo y el país saben que ha sido producto de muchos pactos políticos la distribución de espacios y de asientos en la Judicatura. Claro que sí. Mi principal aspiración es que la independencia comience por los aspectos de carácter financiero. El año pasado, el presupuesto complementario tuvo que darle 1.900 millones de pesos a la Procuraduría. Qué bueno. Pero yo quiero reiterarte que el primer punto de independencia es el financiero. Sí. Porque cuando tú tienes un discurso de independencia, pero un poder ejecutivo que manipula el presupuesto, tú tienes inconvenientes. Sí. Hemos avanzado, no en la velocidad que uno espera. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirte a ti que quienes promovemos la independencia de actuación, tanto del sector justicia como otros ámbitos del país, reconocemos que hay ciertas dificultades. Por ejemplo, el tema de la Cámara de Cuentas, que yo favorezco un juicio político. Sí. 100% quien tenga responsabilidad. Oh, pero que... Que excluirlo y el que no tiene, preservarlo. Claro. Y si los cinco son responsables, bueno. ¿Por qué? Porque en materia de acusación, el acta de nacimiento ética de cualquier gestión es lo que diga la Cámara de Cuentas. Sí. Y en el caso específico, quiero recordar que hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy importante que equipara la capacidad de las auditorías que emanan de la Cámara de Cuentas con la de la Contraloría General de la República. Sí. O sea, en esa dirección, yo aspiro y espero que las cosas sigan aconteciendo. Hay un proceso que yo fui parte, que lo enviaron a juicio de fondo, todo el mundo sabe lo que es eso. Sí. Hablo del caso Coral. Tengo la impresión de que la sentencia va a ser favorable a lo que solicita el Ministerio Público en materia del ex procurador. Ok. Creo que hay aspectos importantísimos que ha investigado la Procuraduría en lo que concierne a la gestión anterior del Ministerio de Hacienda. Hay dos imputados que están en Jallo. Hay uno que tiene prisión domiciliaria. Y yo aprovecho esta oportunidad para decirle a los compañeros del PRM que se van en el espejo de esa gente. Que se creían hace cuatro años los dueños del país. No, dueños absolutos. Se burlaban de las instituciones, ridiculizaban al que no estaba con ellos. Sí. La petulancia que tienen esa gente. Y ahora, bueno, pues mírense en ese espejo para los que crean que solo los procesos de combate a la corrupción es contra los peledictas. No, es contra el que haga las cosas incorrectas. Sí. Guido, ¿qué tú opinas del debate? Mira, te digo algo. Nosotros sabemos la capacidad intelectual que tú tienes, que un ejemplo tiene Ramón Albulquer, que figuras así. Sí. ¿Por qué no existe la cultura del debate? Porque yo te quiero ver debatiendo con el presidente en una interna. Ok. Pero mira, Ariel. En Estados Unidos, el Partido Democrático tiene un competidor del presidente Biden. Sí. Kennedy. Sí. Viene de la tradición familiar Kennedy. Ellos van a un debate. Sí. El Partido Republicano, Trump, va a debatir con DeSantis. Luis, esta semana se va a definir en España el jefe de gobierno. Y tú ves al candidato del PP, Núñez Feijó, con Pedro Sánchez discutiendo. Pero yo tengo los videos del presidente de la república, mi compañero y amigo, Luis Abinader. Pidieron un debate a Danilo cuando era candidato en el 16. Sí. A Hipólito cuando compitió él internamente. Y a Gonzalo. No hay excusa para que él diga que no al debate. Pero este debate es un acto civilizado, donde cada quien exponga sus ideas. Las ideas, las ideas. Que hay muchos aspectos que yo coincido con la política del gobierno. O sea, yo creo que mi propuesta presidencial es un acto de rectificación para las cosas que no se han hecho bien, mejorarla. Yo quiero representar al cambio dentro del cambio. O sea, aquí nadie discute que lo mejor que nos pasó a nosotros fue derrotar al PLD y al candidato Gonzalo. Ahora, en la actualidad hay temas de política pública que yo no coincido con el gobierno. Yo tengo un discurso de carácter social, incluyente. Te doy un solo ejemplo. Tú y yo venimos del sector popular. Sí, claro que sí. Nosotros venimos del subsuelo social, como digo. Sí. Bien. Sector salud. ¿Sabe cómo la inversión en América Latina del sector salud? 5% del PIB. Aquí es 1.9. Pero no obstante eso, el gobierno dominicano a través del Bandex financió 3.000 millones de pesos en la clínica privada el año pasado. O sea, un sistema público ineficiente. Dale esos 3.000 millones de pesos al sistema público. Sí. Y te voy a dar una referencia que nadie toca. La salud mental en este país. Es muy grave ese tema. Post-COVID se ha incrementado un 17%. Aquí hay un solo hospital exclusivo para salud mental. Uno tiene 14 camas. Porque los hospitales lo que es unidades de atención para personas con problemas de salud, de atención mental. Yo quisiera encabezar un gobierno que priorice la inversión en el sector salud. Sí. Yo vengo del Cibao. Si yo estuviese en la línea noroeste y me rompo una rodilla, ¿tú sabes cuál es el hospital ortopédico más cerca? Si yo estoy en Guayubín y me rompo la rodilla, el hospital ortopédico más cerca es el Juan Bosch en La Vega. ¿Qué me puede pasar a mí entre Guayubín y La Vega? No, pero perder el pie fácilmente. Entonces, yo creo en esos modelos de carácter social. Ahora, hay aspectos del gobierno que yo coincido. Mira, la designación de Miriam, yo coincido. Yo coincido profundamente con la ampliación de los programas sociales que tienen que ver con expandir a los receptores. En el 2020 eran 800 mil personas. Hoy, un millón punto cuatro. Sí. Pero también estoy de acuerdo que los montos se hayan incrementado de 800 a 1.600. Sí. Yo estoy a favor, por ejemplo, de que el gobierno dominicano genere una reserva de 14 mil millones de dólares. Estoy a favor de la recompra de Refidonza. Cuando llegamos al gobierno, Venezuela tenía 49% de la inversión en Refidonza. La recompramos. Muy bien. Yo estoy a favor de la cobertura de Senasa, dos millones de personas protegidas. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas con el gobierno. Yo pienso que en el marco de un ambiente internacional desfavorable, que el gobierno haya podido demostrar que en materia macroeconómica hemos crecido. Todavía el factor inflacionario nos sigue ganando la batalla. Yo pienso que son cosas positivas. Y además, yo reconozco que el presidente de la república no tiene familiar en el gobierno vendiendo, alineando negocios. Eso es bueno. Ahora, yo tengo una visión social. Sí. Yo estoy más cerca de lo que pensaba Peña Gómez de la política. Y ese es mi derecho. No, claro. Y por eso que tú tienes un criterio de independencia, es decir lo que tú sientes. A ti nada te ata. Y eso es algo que se valora, Guido. Yo quiero preguntarte algo, Guido. La GALU dio unos resultados que si no va el presidente Abinador, un ejemplo, me dieron a David Collado, te midieron a ti, me dieron a Carolina Mejía, y Tobiso no, y Wellington Arnault. Pero yo vi que dentro de ese grupo de jóvenes, dentro políticos jóvenes, yo vi que te pusieron con un 7% y yo dije, pero ven, acá hay un marco. Incluso, y es un comentario de eso que se fue viral porque yo dije, ¿cómo? Guido Gómez Mazara, un 7%. ¿Qué tú opinas de las encuestas en este momento? Ariel, mira, lo científico. Las encuestas son herramientas rigurosas que hay que respetar. Pero en la época de la posverdad, son instrumentos propagandísticos. Y tú sabes que yo no soy un aspirante que goza del favor de algunos grupos de las élites. Sí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos construyen un relato sobre la base de la inversión para, en definitiva, querer imponer lo que ellos quieren, no lo que la gente desea. Sí. Pero vamos a hacer un resumen. Sí. ¿Quién era la popular en el PRD? Milagro, ¿no, verdad? Sí. ¿No fue Hipólito que le ganó? Hipólito le ganó a Milagro. ¿Quién era el popular en el partido reformista? No era Jacinto, Peñado. Sí. Le ganó a Eduardo Estrella. Sí. Cuando Jaime David compitió contra la DIN, el popular era Jaime. Jaime. ¿Quién ganó? Danilo. Bien. Y todas las encuestas daban arriba a Margarita. ¿Quién ganó? Abel. Mira, tú eres una persona joven interesada por los temas internacionales también. En Guatemala, hace solo dos semanas, Bernardo Arevalo no aparecía en las encuestas. Sí. Porque no era el candidato de las élites. Sí. Bueno, fueron a las elecciones, entró en segundo lugar, paró un sistema de segunda vuelta y iba a ser presidente. Iba a ser presidente. Y la encuesta no le daba ni posibilidades. En octavo lugar. En octavo lugar, ¿eh? Que es un fenómeno que... O sea, yo creo en la gente. Cuando las personas me dicen, mire Guido, el poder te va a aplastar. Yo no, pero el poder es lo que siempre ha perdido en el partido. Sí. Mira. Oye, Guzmán quería más gluta. Ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña. Ganó Jacobo. El que daba empleo era feo. Ganó Hipólito. Y Luis le ha dado pela. ¿Hipólito? Sí. Y yo quiero que le pregunten a cualquier dirigente, medio de base del partido, si lo que ellos piensan de la política se parece más a lo que yo creo o a lo que piensa Luis. Sí. Por ejemplo, yo en un gobierno encabezado por nosotros, con la gracia de Dios, el voto de la mayoría, yo sería una persona mucho más propensa a programas de impacto social. Escúzame que tengo un medio de comunicación. No, no importa. Pero en un gobierno mío yo no le doy 7.200 millones de pesos a la publicidad para darle más recursos a la publicidad que al ministerio de la mujer, que al ministerio de la juventud. Óyete. Todo a su justa dimensión. Pero otra cosa. Porque también hay un tema con eso, Guido. También la publicidad la dan a los tipos que no tienen tres gatos, que no conectan, que no tienen incidencia. Entonces, a lo que son, que te puedan hacer una crítica constructiva, un programa como este, que yo te traigo aquí a expresar esa idea, eso se ignora. Porque el poder históricamente ha asumido que la publicidad es un acto, ¿sabes de qué? De lealtad y sumisión frente al que manda. Sí. Y la democracia dominicana se mejora en la medida que tengamos una prensa crítica, cuestionadora, con respeto, pero con críticas. Porque, por ejemplo, yo creo que la mejor forma de contribuir a que el PR me lo haga bien es haciendo reflexiones constructivas. Claro. Yo te dije los puntos de que yo coincido con el gobierno. Claro que sí. Por ejemplo, yo no coincido con el gobierno en los temas de que ellos dicen que las estadísticas demuestran que la capital es una ciudad segura. Que los pueblos del interior son seguros. Yo creo que no. Yo creo que los dominicanos hemos perdido el derecho de andar tranquilo por las calles. Yo respeto mucho a los motoristas. Pero, cuando tú ves a un motorista cerca, ¿qué es tu reacción? O tú te pones moja, como decimos. Bien. Yo no sé cuáles son las edades de tus hijos, si los tienes. Sí. Pero yo tengo una de 25 años. Sí. Acabo de llegar a España. Cuando la muchacha me sale, yo no tengo paz en mi casa. Sí. Eso le pasa a todos los ciudadanos. Yo pienso que con el tema del combate a la delincuencia, hemos fallado. Te doy otra referencia. Mira, yo vengo de una señora que me trajo al mundo y se quedó viuda con 23 años. Y empujó a dos muchachos para adelante. Yo creo que hay que ser consecuente con todas las madres. Lógico. Pero buscar el Día de las Madres como un carillito para las madres. Mil pesos, mil quinientos pesos a un millón de madres. Yo preferiría utilizar esos recursos en expandir la posibilidad de que la tarjeta sea utilizada en las farmacias populares. ¿Cuántas madres en este país tú le das mil quinientos pesos hoy y mañana siguen con el mismo problema? Eso es así. Ahora, si tú le expandes el uso de la tarjeta, ¿cuántas con cáncer, con diabetes y con otras enfermedades no pueden ir a las farmacias populares, comprar su medicamento y resolver por el año entero? Pero eso es un aporte al gobierno, Guido. Eso es un aporte al gobierno. Claro. Sí. Guido, yo quiero hablarte también, ahora que tocaste el tema de la delincuencia, siempre se ha hablado de una reforma policial en el país. La reforma policial, antes de esta ley de la 590-16, que hablaba de la conformación del Consejo Superior de la Policía, antes el jefe de la policía tenía más poder, porque ahora con esta ley está Interior de Policía, Ministerio Público y Jefe de la Policía. Entonces, en ese calafón ahí, el jefe de la policía o el director de la policía es un muchacho de mandado de los otros dos, no tiene tanto poder para actuar. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, lo primero es que si una herramienta efectiva para combatir los niveles de delincuencia en países desarrollados ha sido la policía. Sí. Ahora, los métodos que ha utilizado la policía, yo, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, creo que son el resultado de una policía propia de la Guerra Fría. Bien. Que nos ha organizado una transición entre una policía represiva y una policía con vínculos con la comunidad. En el caso específico nuestro, el hoy presidente de la República trabaja mucho con el fenómeno Guiliani. Yo era un estudiante en Estados Unidos cuando Guiliani fue electo alcalde. Lo que pasó en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York, era que quien había ganado la alcaldía anteriormente se llamaba David Dinkins, un primer afroamericano que ganó la alcaldía, muy liberal y progresista, y Guiliani que venía de la fiscalía generó unas políticas de tres estrellas y esto está out y a los policías que lo enviaban a demarcaciones de conflicto le incrementaban el salario. Redujo sustancialmente eso. Sí. A nadie le dieron un palo, de nadie abusaron. Pero hay otro modelo que usó Antana Mocus en Colombia. En Bogotá se hizo una transición entre una ciudad conflictiva, peligrosa, con una ciudad ultrasegura. ¿Por qué? Porque el problema era el sicariato y él numeró todo el que anduviese en un motor. Sí. No se llamaba Ariel Niguido, sino número 20 o 30. Sí. Conclusión, son modelos que han resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ahora hay una seducción por un fenómeno en Centroamérica, exitoso en su país, producto de las características del fenómeno salvadoreño, Nayib Bukele. Sí. Pero el salvadoreño venía de una guerra civil. Es verdad que es popular, pero también es verdad que viola derechos humanos. Yo pienso que aquí hay que hacer un esfuerzo significativo, porque además los temas de la delincuencia están íntimamente vinculados con la falta de oportunidad, la desigualdad y la inequidad social. Claro. Guido, nosotros hemos visto algo, y no sé si tú quieras tocar este tema, pero yo fui de lo que vi y dije, no, yo creo en Guido. Yo creo en Guido, porque Guido lleva una carrera ascendente, y no es verdad que Guido se va a dejar caer por algo, por alguna vinculación. Te hablo del tema del chino. Un ejemplo, esto podría ser campaña sucia para Guido. Porque yo dije, yo dije, yo dije eso, eso es campaña sucia, yo lo dije. Eso lo hace todo el mundo que entiende que la política es un lodazal. Sí. Como yo iba en el proceso de lanzar mi actividad. Por eso lo digo. Una actividad llena, dentro y fuera. Ahora, ahí están los videos. Sin pica pollo, Guido. No, porque es que yo no soy un político clientelar. No, porque claro. El que va a las actividades mías, ¿sabes por qué? Es porque tiene una empatía conmigo. No, porque le gusta el discurso. Ahora, ese es un fenómeno que ha sido una expresión de cómo se ha llegado la política en la República Dominicana. Mucha gente creyó que cuando lo usaron contra Peña era efectivo. Lo han usado contra Peña, contra Hipólito. Aquí una gente dijo que Hipólito Mejía volaba con el Chapo Guzmán en un avión. ¿Tú recuerdas? Sí, claro, claro. Bien. En el caso específico de Doña Milagros, de Atuey y de Luis, dijeron de todo. Sí. ¿Qué yo hice? Yo en el transcurso de la campaña, todo el que hizo eso, yo me quedé callado. Y cuando pasó la campaña lo sometí. Y tengo sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia, porque el que se equivoca conmigo, yo lo conozco. Eso es así. Pero yo voy a los procesos de legalidad. Sí. Pero eso fue tan terrible que cuando los peleadistas creyeron que eso era útil para sus objetivos electorales, terminaron reproduciéndolo ellos, ¿qué le hicieron a Leonel? Le usaron el expediente. ¿Qué le han hecho a Don Nilo? Le usaron el expediente. Eso es una rastrería. Sí. Pero yo, honestamente, no le pongo mucho caso. No, no, claro. Sigo consiguiendo mis metas. Sí. Te deje tú ver para aclarar. Porque no para aclarar esa parte, sino reconocer que tú te has manejado en tu trayectoria. Una pregunta. Porque aquí hay que llamar el pan, pan, vino, vino, Guido. Lo que venimos de abajo. Tenemos dos clases de reacciones cuando avanzamos. Claro. Lo que se sienten bien con el éxito de uno. Y lo que se resienten. Esos son los que son malos que se resienten. Mira, Guido, ¿qué te opinas de nuevas organizaciones políticas que no ha aprobado la Junta Central Electoral? Que es el caso, un ejemplo de APA, que es de Tomás Castro, que ha sacado su partido. Yo hubiese preferido, porque creo, que la organización de Tomás y otras tienen las herramientas legales para ser reconocidas. Yo soy amigo de que la legitimidad de un partido se construya, al margen de los procedimientos establecidos por la Junta, la gente votándole. Por eso, cuando generaron algún tipo de impugnación sobre un partido político encabezado por el nieto de un dictador, yo dije, miren, los demócratas tenemos que ser tan consecuentes de no practicar de manera autoritaria contra aquellos que sí provienen de una generación caracterizada por el autoritarismo. La mejor forma de demostrar que tus ideas impactan más en la sociedad es cuando la ciudadanía te vota. Sí, yo lamento que algunos partidos políticos hayan sido descartados por la Junta Central Electoral, porque eso también, el abarico de las ofertas, lo mejora sustancialmente y hay que aprovechar de que la gente vota por quien quiere. Sí, puede dormirse el gobierno en estos momentos porque no existe oposición o existe una oposición. Porque nosotros vimos algo, Guido, que a pesar del PLD ser demolido por sus mismos exponentes, tú sabes que es una marca ya, que la gente ve eso, eso es así, y la gente huácala el PLD. Corrupción. Pero nosotros vimos una marcha muy interesante que fue mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? No, porque mira, un partido como el PLD, con 20 años en el poder, tiene una raíz. Independientemente de los niveles de impugnación que existen en la sociedad, tú debes reconocer que ellos poseen arraigo en segmentos importantes de la población. Sin embargo, si alguien en el gobierno cree que la división pura y simple de la oposición es garantía de éxito, están vueltos locos. Lo puedo decir aquí, yo estoy convencido de que el PLD y la fuerza del pueblo van a pactar. ¿Van a pactar? Sí, claro, van a pactar. Es que el presupuesto nacional los va a unificar. Y en función de eso van a construir candidaturas. O en el ámbito municipal y congresual, o en lo presidencial. Pero sí van a pactar. Lo municipal y lo legislativo puede ser un preview. O sea, lo municipal puede ser un preview a la presidencia, a los resultados. Además, yo pienso que en el partido no se está manejando bien el tema de las candidaturas. Sí, por eso te pregunto. Porque cuando tú le cierras el paso de manera antidemocrática a un compañero, tú lo estás empujando para hacer el enfrente. ¿Y qué va a hacer ese partido opositorio? Llámese PLD o Fuerza del Pueblo. Va a generar la siguiente sumatoria. El del partido de poder que yo traigo, ala a una parte importante de su partido. Y yo le doy lo que represento. Y eso puede motivar victoria. Hay que tener cuidado. Hay demarcaciones, por ejemplo, como la de Santo Domingo Este. Que ya felicito que en el ámbito de lo municipal haya convención. Pero yo también tengo que expresar mi preocupación por demarcaciones como los Alcarrizos. Eso te quería preguntar. ¿Dónde el alcalde Cristian? Porque dicen supuestamente que habría un pacto con Junior Santos, el que estaba. Junior Santos. Y Cristian se regó. Mira la señal que le dan los partidos cuando están emborrachados en el poder. O sea, tú decirle a los habitantes de los Alcarrizos. Primero, Cristian se parece más en su fenotipo al 80% de los Alcarrizos. Por eso en el partido hay una concepción pop y aristocrática de la política. Cristian se parece a su demarcación. Pero tú te imaginas que ellos decidan colocar en reserva para dárselo a la persona que tú citaste. O sea, tú le estás diciendo a la gente de los Alcarrizos, miren, no sean leales, no sean consecuentes. Su esfuerzo no vale la pena. Porque esta sinvergüenza que estaba los otros días con Gonzalo promoviendo lo que fue alcalde por muchos periodos, que tiene un tema de auditoría pendiente, nosotros lo preferimos. Es una locura. Los partidos políticos tienen también que estimular a la gente que se sacrifica, que asume esfuerzo, que es coherente, que nunca se vende. Porque este proceso de prostitución de la política nos va a hacer raño al final de la jornada. ¿Qué panorámica tú ves ahorita que tú tocaste Santo Domingo este? Me gustaría escucharte con los candidatos, los precandidatos que hay, que van a ir a una convención. ¿A quién tú visualizas ahí? No, eso es saludable que compitan. Yo aspiro a la presidencia de la república. Yo no puedo tomar partida en ninguno de los candidatos, todos son amigos míos. Creo que son personas buenas y el partido tiene que hacer un esfuerzo para preservar esa plaza. La más grande del país, municipio más grande del país. ¿Cómo está tu estructura allá? Bien. Está bien. Oye, donde votan los pobres y donde votan los sectores excluidos, es que yo me puedo parar en cualquier punto de Santo Domingo este. Yo me paro en El Tamarindo y yo conozco la dirigencia. Yo me paro en Sancho Zama, Lomina, Catanga, Barrio de Puerto Rico y yo conozco la dirigencia por su nombre. Yo no sé si otros que aspiran han ido a su casa. Entonces, esa es la diferencia. Sí. Guido, yo te voy a hacer otra pregunta. Un ejemplo. Con este tema de las redes sociales, ¿ha sentido presión, Guido, cuando le meten algunos votos a Guido en contra? Por no. Las redes no votan, es la gente. Lo que pasa es que en la época de la posverdad, mucha gente cree que lo que se construye como opinión pública termina siendo verdad. No. Una sociedad no se transforma porque las redes lo digan. Es porque impacta en el ciudadano. Si hubiese sido por la red del presidente Gonzalo. Sí. No, Luis. Hace mucho. Yo digo que los bots no votan, las redes no votan. Además, la gente se da cuenta. El tema haitiano, Guido. Un tema sumamente interesante. Delicado. Te voy a dar mi opinión. Sí, me gustaría ver tu opinión. El gobierno dominicano tiene la facultad legal de establecer las políticas migratorias que entiendan. Como cualquier otro estado, tiene la facultad de establecer los procedimientos de deportación. En el caso que yo quiero adicionar es respetando los esquemas de protocolo donde no se violen derechos humanos. Porque yo no estoy a favor de ningún tipo de violación de derechos humanos. Sí. En ese mismo orden. Yo quiero solo recordar que el tema de la presencia, hablo de los haitianos porque el flujo migratorio más grande es de los haitianos. Si fueran suizos, diría los suizos. Sí. ¿Cuál es el problema? Que hay un tema de finanzas públicas. Entre el año 2018 y la fecha, los gobiernos han gastado 10 mil millones de pesos en parturientas. Al 18, la proporción era 85-15. Hoy es 65-35. Dios. Nosotros no tenemos facultades financieras para seguir subsidiando ese, como otros temas. La mejor forma de contribuir con una mejoría en Haití es que haya elecciones, que institucionalmente se desarrolle y que la comunidad internacional entienda que la República Dominicana no puede seguir sosteniendo el tema haitiano. Pero, ojo, también debo de establecer que no podemos seguir estimulando la idea de que una de las múltiples maneras de hacer rico a un político es mandándolo de cónsul en Haití. Sí. Porque ponerle techo a las cuotas de visa, porque hablamos del tema haitiano, pero nuestros cónsules siguen consignando visados y enriqueciéndose. Todo Estado tiene derecho a establecer los límites de los ingresos. En Europa, ¿la Unión Europea sabe cuántas visas da a la República Dominicana? ¿Tienen consul? Los Estados Unidos saben. Sí. México también. Nosotros no sabemos cuántas cuotas de visa le damos a Haití. Ah, porque el negocio es enriquecer a la gente. Pregunta a quiénes son los últimos cónsules en Haití. Sí. Pregunta a quién es el cónsul de Puerto Príncipe. ¿Tú lo sabes? ¿Quién es el cónsul? En Puerto Príncipe. Ah, no, el hijo de Andrés Bautista. Sí, sí, sí. Porque ese es el problema, que yo digo las cosas como son. Sí, no, no, o sea. El hijo de Andrés Bautista. Sí, en ese tema matérico. Cuando mucha gente dice, no, que Andrés Bautista no está en el gobierno. No está en el gobierno, no está en el consulado. Está representado. Claro. Está representado. Guido, ya en esta parte final. Este es un país que ha tenido buenas relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial. Nuestro principal socio comercial. Pero no han enviado un embajador en tres años ya casi. ¿Qué pasaría ahí? Esto es una señal. Yo pienso que en el gobierno no hay una lectura clara sobre el tema de los Estados Unidos. Lo primero es que yo interpreto que el Departamento de Estado intuía que el gobierno dominicano estaba más a favor de Trump que el candidato demócrata. Ok. En ese mismo orden, como el lobby haitiano ha sido mucho más exitoso en materia internacional que el nuestro, que es muy a la defensiva, el relato que se ha comprado en Washington es que seguimos siendo un país que viola derechos humanos. Y en la lógica norteamericana, la palabra esclavitud y discriminación refiere a la historia norteamericana que tiene que ver con la guerra de secesión. En Estados Unidos, los estados del norte querían preservar en la esclavitud el estado del sur. Para ellos, ese es un tema que los refiere a esa época, en 1863-65. Pero, evidentemente, los nacionales haitianos, a lo mejor en este país, no viven en las condiciones ideales. Pero una cultura esclavista propia de lo que pasó en la guerra de secesión norteamericana no se parece a las actuales condiciones. No. Pero también, yo creo, que en el gobierno no hemos sabido leer lo que está pasando en Estados Unidos y quién gobierna. Biden es un liberal. Fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado cuando representó Delaware. Sí. Fue vicepresidente encargado de América Latina. La vicepresidenta es afroamericana, de una combinación de padres jamaiquinos y madres de origen asiático. Sí. En ese mismo orden, yo pienso que en el Departamento de Estado hay una visión muy específica respecto a algunas actitudes que en la República Dominicana no queremos entender y por eso hay la reacción. Tenemos un jefe o un responsable de la embajada de origen afroamericano. Sí. Son señales que van dando y que, lamentablemente, gente en el gobierno no la entiende. Por ejemplo, el gobierno dominicano actuó, hasta los otros días, de cabildero fundamental a Roger Noriega. ¿Quién es Roger Noriega? De origen cubano, fue subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, conservador. Y tú no puedes poner a un conservador a tocar puertas en Washington a un gobierno que es demócrata. Eso. Afortunadamente, hay otra persona, que es el ex embajador Wally Brewster, que ese sí nos puede ayudar bastante porque conoce la realidad de Washington. Brillante, Guido. Gracias. Tú sabes que este programa es tuyo, El Pueblo Dominicano. Te agradezco que siempre venga aquí. Aquí tiene la puerta abierta sin tapujo y sin cortar tu libre presión. Gracias. Lo que usted diga aquí, eso queda aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guido. Mi respeto. Gracias. Como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima. Nítido.